Barna es bastante reconocida en todo el ambiente laboral. La experiencia o mi experiencia aquí en Barna ha sido genial desde el principio hasta el final. Mi motivación para entrar a Barna fue porque vi en Barna quizás un medio para lograr cambiarme primero yo y quizás poder cambiar un poco la sociedad, poder aportar un poco más a lo que hacemos, poder aportar un poquito más República Dominicana. La metodología del caso te permite eso, te permite poder practicar la toma decisiones, apoyarte de otras personas también y evaluar un contexto que muchas veces en la vida real quizás no tenemos la oportunidad de hacerlo. Lo que más me ha impactado en estos dos años ha sido la gente. El networking que se hace aquí no solo a nivel local sino internacional también es algo que realmente tiene un impacto sumamente increíble y creo que el gran valor está en eso, está en las relaciones que creamos, está en cómo nosotros nos relacionamos con los demás y por supuesto cómo nosotros podemos aprender los demás. Puedo decir en el día de hoy que soy un directivo totalmente diferente, la transformación, puedo dar testimonio y fiaciente de que es real, no solo como en la parte laboral sino en la parte personal.